Muy buenos días, bienvenidas un día más al canal Y hoy como habéis leído en el título de Toca Compra Semanal Pues la verdad que yo no sé qué pasa últimamente Pero compramos lo que no está escrito, eh Así que vamos a empezar El importe total de la compra fueron 63,70 Y compramos pues eso, un par de cosillas Porque tampoco es que fuéramos de una copa de compra Pero una salida chica que ir a hacer de vida Me comprendéis, ¿verdad? Vamos a empezar con los congelados He repetido con los mini sándwiches de nata Están súper ricos Y bueno, hemos cogido otra cajita Porque ahora que empieza a llegar el calosito Pues después de comer o los fines de semana Después de cenar pues apetece algo fresquito Y la verdad que están muy ricos Y luego he cogido las masas de pizza que me gustan a mí Que son estas, que vienen dos Un paquete de dos que vienen con tomate y queso Y es verdad que no le suelo echar nada más Hay veces que sí, hay veces que no Pero normalmente mejor muy tal cual Así, así de básica soy Y luego hemos cogido pues las hibéricas Que le gusta agor Y hemos cogido dos Dos y dos Y esto que también nos viene congelado Pero lo voy a congelar porque me gusta congelarlo Hemos cogido estos filetitos de Estos lomitos de merluza Y son frescos, ¿vale? Esto es importante verlo Al ser fresco hay que congelarlo Bueno, a mí me gusta congelarlo en un par de días Y esto creo que lo cenaremos o el viernes o el jueves No sé muy bien Y bueno, pues ya los hago al horno Con un poquito de aceite Y ya está Y unas patatitas Y bueno, la verdad que salen súper ricos Súper tiernos Pero ya sabéis que me gusta congelarlos Y seguimos De la brutería he comprado estas bananas Porque se las han dejado a Cristian Las ha visto y le apetecían Así que hemos comprado, nada Cuatro Las suelo comprar súper verdecitas Porque No me gusta cuando le salen manchitas Si empiezan a poner negras No me gustan nada Así que me gustan así verdecitas Más cositas Uy, se me ha olvidado que es el costalador He cogido las croquetitas de pollo Que hacía un montón que no las cogíamos Y hemos cogido una bolsita Que están súper buenas Son súper tiernecitas Yo os las recomiendo Y luego de carne Hemos cogido un costillar Para comer al sábado Que lo haré en el horno Y como posiblemente grabé un vlog Pues lo grabaré como lo preparo Y como lo he cogido Pero veis Es súper enorme Hola Más cositas He cogido este queso fresco He visto En otro vídeo de Youtube Que estaba muy rico Así que como no me quedaba queso Para las ensaladas He cogido este Casi luego el tapercito A ver si lo puedo reutilizar Que es muy cookie Más cosas He cogido mermelada Que no me quedaba Se me había agotado Y nosotros comemos la de melocotol Del Mercadona Luego he cogido Una escarola Que sabéis que siempre la compro Porque es lo que me sienta Mejor Y eso está muy bien de precio Y está muy rica Y me encanta Luego coge también pan de hamburguesa Cojo el maxi El más grande Porque Nosotros las hamburguesas Las hacemos bien Una hamburguesa Bien, bien, bien Con de todo Así que cojo el pan grande Y no nos quedaba Y como que también Tengo pensado esta semana Hacer hamburguesitas Que las tengo congeladas Pues Y hablando de pan Mira, me voy a quitar el pan vivo Esta vez he cogido el finito Porque Amor me dijo Que tan gordito Que no le gustaba Así que Hemos cogido el finito esta vez Que vamos Que es pan vivo igual Y sabe igual Pero bueno A mi me gustaba el gordito Pues para hacerme unos buenos sándwiches O para hacerme unas buenas tostadas Pero bueno Oye, que no pasa nada Luego he cogido los tomatitos cherry Que a Cristian le encanta Es más, hoy estoy cociendo verdurita Para cenar Y le pondré también Los tomatitos en otro plato Porque le gusta tal cual Sin nada Sin aceite y sin nada Le encanta comerlos Es que es súper graciosísimo Porque se los parto por la mitad Y hace Así Uy Estaba abierta la nevera Dios mío, dame cuenta He cogido esas avellanas Al natural Sin tostar ni nada Porque voy a hacer He encontrado la crema de kinder De avellana Y la voy a intentar hacer Que esa ayuda de ahí No lo sé Pero El intento está Así que he cogido las naturales Las que no están Me parece que hay otras que están fritas O así No lo sé No estoy muy segura O a la plancha No sé cómo lo pone Pero las naturales Para hacer la cremita de avellana Y como viene ya el buen tiempo Pues me gusta hacerme ensaladas Y me he cogido Arroz para ensaladas Que es así que viene varios colorcitos Que lo cojo todos los años Y me encanta Me encanta esta noche Es alargado No es este redondito Hemos cogido pechuga de pollo braseada Porque por probarla Porque la verdad esta no la habíamos probado Así que para los sándwiches O simplemente para picotear En serio Me está haciendo un boicot Me está boicoteando el vídeo Luego vamos a probar la quinoa Uy veo que tiene un cierre aquí Para un cierre fácil Para hacerla en ensaladas Ahora miren No sé si les crea que no se come ensaladas Se come solamente en ensaladas Pues la voy a probar No sé si escucharéis mucho el extractor Pero estoy cociendo verdura Para cenar Y no sé yo Lo he puesto súper flojito Para que justo absorba La poquito al poquito Húmito que sale Y no nos interrumpa ¿Lo oís mucho? Espero que no Va, esto Estaba diciendo la quinoa Que la vamos a probar A ver que tal Si tenéis más recetas Aparte de ensalada Me lo podéis dejar en comentarios Que es nuestra primera vez Y a ver que tal Lo he cogido Bacon Que sabéis que me gusta Tener siempre Uno en la nevera Y otro congelado Y no me queda Ni la nevera Ni congelado Mis queridísimas copas De avellana Que estoy súper enamorada De ellas Me encantan He bajado la dos Y me como Bacon Por solamente Un par de dos A la semana Y me la como Pues eso Después de comer Que sabéis que es Cuando más se me antoja A mí algo dulce Y es que me encantan Por eso quiero hacer La crema de avellana Para que sea un poco Más sana Más natural Más rica He comprado este Preparado para Pan rústico No sé cómo saldrá la idea Pero supone que Esto ya viene Y estoy preparada Para hacer No sé Lo he comprado ahí Un poco A ver Un pan De mil gramos Entre 55 y 70 minutos Un pan de 100 gramos 45 y tal Bueno Rollo que viene ya esto Para directamente hacerlo Por lo que viene aquí De todas formas Si alguna vez la habéis probado Y la habéis hecho Ya sabéis Dejádmelo en comentarios Que a mí me viene genial Que me ayudéis un poquito Para la forma de De hacerlo Pero oye Un pan más natural Que el que compramos normalmente Yo creo que será más bueno ¿No? Bueno Y como ya sabéis Tiene buen tiempo Y solemos salir los fines de semana Por ahí He comprado Estas patatas light Y ya sabéis Que me encanta El pan de gamba Esto es para cuando Hago los tres delicias Pues Me gusta poner un Un bolcito Con un poquito Para hacerlo más oriental En las comitas Y bueno Me encanta Está súper bueno Aunque me doy cuenta Que cada día O me viene la posta Más vacía Así con más aire O sea Hola Mercadona He cogido Batidos Puleba Que sabéis que Es lo que más me gusta Aparte de la leche Para desayunar Y sobre todo Y sobre todo Ahora que Yo que se me voy corriendo A ir a dejar Al bollis En la guarda Y luego Pues tengo mil cosas Que hacer Y no me da tiempo Pues me lo llevo Y me lo voy tomando Luego por el camino Bueno También he cogido Estas palomitas De chocolate Para llevárnoslas Cuando salimos por ahí Para merendar y tal Pues para llevar Algún tipo de Pues eso Picote o barrio Ya sabéis que yo Compro un mazo De guarrerías Y es cierto No hace falta Que lo podáis Lo podemos debatir Todos los que queráis Pero Soy muy chumenerilla Me encanta El picoteo así Vale Luego viene alguien a casa ¿Y qué le pones? Unas tiritas de 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 zanahoria Un Hay que poner algo De picoteo Hombre Luego hemos cogido huevos Talla L Porque no queda Ni un huevo O sea El viernes Gaste el último Y El viernes pasado Me refiero Y Y Y no quedaba ninguno Así que he dicho Vamos a comprar Porque esta vez Hemos comprado Mucho más huevos De lo normal One moment Voy a bajar el fuego Y luego poner A 10 minutitos Que ya terminen De hacerse las verduras He comprado Las tiritas de trigo Que sabéis que me encantan Que las relleno De mil historias Ahora me ha dado Por hacerlas en la sartén La pongo Y le he hecho Hasta un huevo Pongo la tapita De la sartén Se hace todo bien Y es que está riquísimo O sea La podéis hacer de mil historias Y oye Está muy guay Para los fingers Que no te apetece cocinar tanto Como entre semana Pues Es una buena salida Y es más sana Y luego por último Pues el saquito de patata Que la semana pasada Me hemos gastado Un montón de patata Así que Otro saquito Y por último Os quiero enseñar Esta base de maquillaje ¿Vale? Pone que es Hidra Comfort Con activos Antioxidantes Me he cogido El número 3 Y ya os diré Que tal me va No sé La he visto Tiene una textura así Fluida Por lo que pone aquí Y no sé Lo voy a probar A ver qué tal Porque la mía del mercado Se me ha gastado Ah vale Que es con clip No sé por qué Todo lo tengo con él He cogido esta El número 3 Y luego He visto Un review De este Del corrector Lo malo Es que solamente Hay dos tonos Y yo me he cogido El más rosado Porque el otro Lo veía muy pálido Y he visto que Daba mucha garantía De que era un buen Corrector Y oye Pues ya lo probaré Y os contar Así que me he cogido Estas dos cositas De maquillaje Y bueno Hasta aquí la compra de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle a like Si tenéis cualquier dudilla O me queréis decir Cualquier cosilla De las cosas que he comprado Para cocinarlas O yo que sé Lo que sea Ya sabéis que me lo podéis Dejar en comentarios Que intento leerlos Todos, 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 todos Toditos Espero que tengáis un buen día Un millón de besos Y hasta el próximo vlog Chao Chao